La última leyenda viva del socialismo y el líder en el poder más antiguo de Occidente, solo superado por la reina Isabel II de Inglaterra, hoy cumple 85 años. Contra todos los pronósticos, Fidel Castro sigue siendo un político calculador que con su sola presencia mueve los hilos de la isla. El legendario guerrillero nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, un pequeño pueblo situado en el norte de la provincia oriental de Holguín. Fidel Alejandro Castro Ruz es el segundo de los siete hijos del segundo matrimonio de Ángel Castro, un migrante gallego que prosperó a la sombra de las multinacionales norteamericanas de los años 30. Encabezó la revolución que derribó el primero de enero de 1959 al dictador Fulgencio Batista y se mantuvo como líder indiscutible hasta el 31 de julio de 2006. Su nueva etapa comenzó tras una enfermedad en 2006 que logró lo que nadie, ni la CIA ni diez presidentes de Estados Unidos, retirarlo del poder. Lo venció una diverticulitis, un mal que provoca severas inflamaciones del intestino grueso, que lo orilló a ceder el poder por primera vez en 47 años. Su hermano Raúl asumió entonces los deberes de Fidel. Aunque retirado del poder, el líder histórico de la revolución sigue presente en la vida de los cubanos a través de las sentencias de sus discursos, las distintas efemérides revolucionarias que se conmemoran casi a diario en Cuba, las reflexiones que publica o las imágenes suyas que todavía pueden verse en calles y carreteras. Fidel Castro introdujo en la isla reformas sociales, educativas y sanitarias sin comparación en América Latina en la época y colocó a Cuba en el mapa internacional. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.